La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra Joel Morel Mendoza, alias Melqui, el menor, señalado por las autoridades policiales como un reconocido delincuente. Además, ha acusado de herir de bala a un hombre en esta ciudad, de San Francisco de Macorís. La medida cautelar deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle hasta finalizadas las investigaciones, donde resultó también herido Juan Dolores Sosa en los solares invadidos en el sector Mamatingó. Esto en medio de discusión según informe remitido por la institución del orden. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.